al séptimo arte. Una opción para este fin de semana es el regreso de Goldie Hawn al séptimo arte en compañía de Amy Schumer. Ellas se unen en una comedia bastante transgresora, bastante sicalíptica, con sentido del humor un poco subido de tono. Así es como se desata Viaje Salvaje. Después de romper con su novio, Emily se ve forzada a convencer e invitar a su madre para ir un viaje juntas a Ecuador, pero una vez allí, ambas mujeres son secuestradas, comenzando una aventura salvaje en la que su único vínculo como madre e hija se fortalecerá mientras intentan escapar. Esto es Viaje Salvaje, cinta en la que Amy Schumer y Goldie Hawn en su regreso al cine tienen una relación bastante peculiar. ¡Gracias! 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 En su vida real, ¿qué tanto se acerca esta interacción con sus respectivos familiares? ¡Gracias! 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 Me haces un hermano que puede dar carelos! Sí, 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 está viable. Sí, sí, es como se agresa preca плanca. No, 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 no. ¿Son igual de aventureras en la vida real como en la película? Para imagen, Adrián Ruiz. La película tiene como chistes que son ad hoc para el público latino, por eso fue vapuleada en Estados Unidos. La química entre ellas es bastante buena, hay personajes como que le sobran, igual que algunas situaciones, pero en términos generales resulta un rapidín bastante placentero. Vamos a ponerlo así y... La película tiene como chistes que son ad hoc para el público latino, por eso fue la película. La película tiene como chistes que son ad hoc para el público latino, por eso fue la película. La película tiene como chistes que son ad hoc para el público latino, por eso fue la película.